Nos vamos a separar Me falta sal Perdona, ¿qué ha dicho? Que nos vamos a separar, que Alex y yo nos vamos a separar Nos vamos a separar, nos nos separamos No, 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 no es una broma, es en serio No, pero, no, pero estamos bien Sí, estamos bien, vamos a hacer una fiesta Y todo el último día de verano El 22 de septiembre, ¿tú ves? It's like a wedding, a union, a wedding, a wedding, a wedding union, pero al revés But the other way, bro Bueno, sí, esa es la idea, una boda, pero al revés En realidad es la idea de su padre ¿Vas a ver qué coño estás hablando? ¿La estupidez de papá? Sí Es una gilipolle como la ropa de un pino Separarse no es gracioso Se pasa mal Ya lo sé ¿Te lo vas a contar hoy? Sí, eso pensaba ¿Esto no te parece rarísimo? Tiene un tono raro Tiene un tono raro Pero raro bueno ¿Y si cambiamos la canción? Sepárate De las paredes de tu nido ¿No estás feliz? No ¿Tú estás feliz? En manos de... Sí ¿Es que nos separamos? Sí, pero estamos bien ¿Estamos bien? Estamos muy bien Es una no boda No es un álbum No es un álbum A ver, a ver, a ver Sí, a ver, Ramón Yo creo que me he perdido en algún punto ¿Esto de qué va? A ver, a ver Bueno, ya, a ver No sé, que es que nos parece lo mínimo, ¿no? Hacer algo bonito o alegre Yo creo que sí Como música en directo Como música en directo Como música en directo A mí lo que me gusta Es que parece una comedia Pero realmente Es un drama sobre la crisis Sí, sobre la crisis de los 40 Y un elogio al matrimonio Clarísimo